hola chicos cómo están bienvenidos a hablemos fitness mi nombre es lumen día y respondiendo una de las preguntas que nos hicieron en youtube vamos a hablar hoy de la suplementación que necesitan las personas mayores de 50 años pero primero les voy a hablar de algo que se llama sarcopenia esto es un síndrome caracterizado por la degradación muscular esquelética que se produce generalmente a partir de los 50 años es más frecuente en hombres que en mujeres y se produce generalmente en los miembros inferiores adicionalmente a eso la masa ósea va disminuyendo notablemente por eso es muy importante estas suplementaciones primero calcio más vitamina d para mantener nuestros huesos fuertes adicionalmente necesitamos un entrenamiento regular para poder mantener nuestra masa muscular porque ella es el sostén de nuestros huesos y evita posibles fracturas que puedan suceder a lo largo de esta etapa de la vida adicionalmente necesitamos otros suplementos muy importantes como las proteínas y soleil o tipo way el hmb y los bc a entonces estos tres suplementos son muy importantes para mantener nuestra masa muscular y evitar la degradación del músculo esquelético posterior al entrenamiento en nuestra tienda pueden encontrar diferentes opciones de proteínas acá tenemos opciones tipo isoladas son muy buenas para que ustedes puedan suplementar su alimentación durante el entrenamiento bueno espero haber respondido esa duda que nos hicieron y no te olvides de suscribirte a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en todas nuestras cuentas de active life y taurus fit nos vemos en un próximo hablemos fitness chao